Reportan baja en el índice de violencia intrafamiliar en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Esto lo señaló Verónica Miranda, titular de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar en el municipio. En cuanto a los resultados que hemos obtenido, yo creo que las estadísticas de cada mes, nosotros vemos que está bajando el índice de violencias, de que se generan durante, ya sean violencias físicas, psicológicas y todo lo que es relacionado con la violencia. También mencionó que desde su unidad de monitoreo es una problemática el gran número de alertas falsas que son realizadas por la ciudadanía. Los invitamos también a que nos hagan llamadas falsas, porque pues eso nos estropea el trabajo. Entonces vamos y no piden el auxilio, entonces eso ya es una llamada y es considerado, generado un auxilio. Entonces pues nos quita ese espacio para alguien que realmente sí lo necesita. Recalcó que aproximadamente de 40 llamadas que se reciben semanalmente, 20 resultan ser falsas. Pudieran ser 40 llamadas, 40 llamadas a la semana y de unas 40 llamadas el 20 son falsas. Héctor Morán, Noticieros Canal 7. Do abajo no sólo. Catedral. Recht투 Lit JewelТ Encuường de la experiente. Si desistidas. Peatré.